Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Así le vamos a ver el tiempo a su hermana que va a dirigir este hermoso servicio. Hermana Mildre, gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga mis hermanos en esta preciosa noche. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente en su casa de adoración para adorar y glorificar su santo nombre. Bienvenido sea cada uno por nombre. Así vamos a estar dándole inicio a este hermoso servicio. Bienvenido sea nuestro Padre Celestial que ya está presente. Amén. Así les invito a que se pongan de pie. Vamos a estar dando, vamos a estar cantando unos dos cantos. Las adoradores que se preparan. Amén. Vamos a cantar, vamos a cantar. Alguien está aquí. Amén. Aleluya. Alguien está aquí. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Alguien está aquí. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. ¡Gracias! 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 Y anello que necesito De amor, mas de abiscer 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 ¡Aleluya! ¡Historia a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Aleluya Dios bendiga la vida de cada uno de los niños adoradores Mis hermanos ¿Quién vive? Y a su nombre Y su pueblo Aleluya Nos gozamos grandemente Porque Dios ha sido bueno para con nosotros Amén Así ha llegado el tiempo de la hermosa lectura Y le vamos a estar dando el tiempo A nuestro hermano Wilber Salazar Aleluya El tiempo es con nuestro hermano Wilber Yo les bendiga hermanos Así les invito a que se pongan de pie Vamos a leer la hermosa palabra de Dios En Salmos 117 El que lo tenga va a ser un portamento Vamos a leer la hermosa lectura En nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Alabata Jehová Naciones todas Con los todos alabarle Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la fidelidad de Jehová Es para siempre Aleluya Aleluya Dios bendiga la vida De nuestro hermano Wilber Así también ha llegado Un hermoso tiempo Donde todos vamos a participar Mis hermanos Y le vamos a estar dando el tiempo A nuestra hermana Claudia Barrios Aleluya El tiempo es con ella Dios les bendiga a cada uno Por nombre ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su pueblo Y al diablo Gloria a Dios Aleluya Así mismo los voy a invitar A que primero vamos a leer Segunda de Corintios 9-7 Nos ponemos de pie Por reverencia a la palabra Cuando ustedes lo tengan Un fuerte amén Y de ahí vamos a ofrendar Dice la palabra Dios Lo leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Cada uno de como propuso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama Al dador Alegre Así mismo vamos a A invitar a mi hermana Marincita Mientras ella canta Usted va a pasar A ofrendar Perdón Va a pasar herencia De Jehová Ellos son los que van a cantar Gloria a Dios Aleluya Le vamos a dar el tiempo A herencia de Jehová Mientras tanto Vamos a orar Por la ofrenda Vamos a cerrar Nuestros ojos Padre en esta hora Te damos gracias Señor Te pido en esta hora Que seas tú Bendiciendo esta ofrenda Padre bendice Al que va a ofrendar Y así mismo bendice Al que no La de mi hermana Mientras no Verde en esta hora Mientras no Mientras no Esperemos en esta hora Gira le Pocae y Pesido en esta hora Mientras no Yo soy contento porque en él tengo la vida, la vida eterna que Jesús, Jesús me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, cambio en la ansiedad. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muy tuyo y Jesús me dio la vida, cambio en la ansiedad. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Esa alegría que yo siento que mi vida Me la cambió por la gloria de este mundo Está muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Camino al cielo yo voy Con aceite en mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Con aceite en mi vida Señor Mi lámpara viva hoy Con aceite en mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Con aceite en mi vida Señor Mi lámpara viva hoy Y me gozaré Y me alegraré Y me alegraré Porque me ha vestido De lino fino El gozo de mi salvador Y me gozaré Y me alegraré Porque me ha vestido De lino fino El gozo de mi salvador Pon aceite en mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida Señor Mi lámpara viva hoy Pon aceite en mi vida Señor De tu fuego en mi corazón De tu fuego en mi corazón De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida Señor Pon sobre el fuego en mi vida Pon escapes en mi vida Señor Y me gozaré Y me alegraré Muy bien Porque me ha vestido De lino fino El gozo de mi salvador Y me gozaré Y me alegraré Porque me ha vestido De lino fino El gozo de mi salvador Me gustaré En tu presencia que voy Cuando das mi fuerza gritaré Me gustaré En tu presencia que voy Cuando das mi fuerza gritaré Me gustaré En tu presencia que voy Cuando das mi fuerza gritaré Me gustaré En tu presencia que voy Cuando das mi fuerza gritaré Ante ti como yo Cantaré Con alegre danza Celebraré, cantaré Y me gustaré Ante ti con gozo Cantaré Con alegre danza Cantaré Y me gustaré Me gustaré En tu presencia que voy Cuando das mi fuerza gritaré Me gustaré En tu presencia que voy Cuando das mi fuerza gritaré Me gustaré En tu presencia que voy Cuando das mi fuerza gritaré Me gustaré En tu presencia que voy Cuando das mi fuerza gritaré Ante ti con gozo Cantaré Con alegre danza Cantaré Y me gustaré Ante ti con gozo cantaré con alegre danza Cantaré y me gozaré Amén, aleluya, Dios bendiga Los jovencitos herencia de Jehová, amén Así le vamos a estar dando el tiempo a nuestra hermana Que Dios nos bendiga hermanos en esta noche ¿Quién vive? Y a su nombre Amén, toda honra y toda gloria sea para nuestro Dios, ¿verdad? Único, digno y merecedor de toda alabanza y de toda adoración Damos gracias a Dios en esta noche Porque nos permite nuestra primera noche de campaña Dirigida por la Sociedad de Niños Así que en este tiempo voy a invitar a todos los niños que pasen a este lugar Vamos a cantarle al Señor unos dos hermosos cantos Aquí mis amores, aquí miren, aquí ven enfrente Aquí, 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 aquí Aquí, eso, una filita ahí por favor Todos los niños que no se queden ni un niño sentadito Si viene de otra iglesia, véngase también Amén Si hay niños que nos están visitando Pasen adelante, hermana Valentina Hermano Luisito Amén Y los maestros, si pueden Pasen también, hermanos Y juntos vamos a alabar el nombre del Señor El primer canto De adentro, afuera, de arriba, de abajo Que feliz Estoy, amén Amén. 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 Si en verdad eres algo a aplaudir, si en verdad eres algo a certificar con tu vida, si en verdad eres algo a aplaudir. Si en verdad eres algo a certificar con tu vida, si en verdad eres algo a aplaudir. Si en verdad eres algo a aplaudir. Amén. Gloria a Dios. Si en verdad eres algo a aplaudir. Amén. Gloria a Dios. Si en verdad eres algo a certificar con tu vida, si en verdad eres algo a aplaudir. Amén. Gloria a Dios. Si en verdad eres algo a aplaudir. Gloria a Dios. Amén. Si en verdad eres algo a aplaudir. Gloria a Dios. Amén. Si en verdad eres algo a certificar con tu vida, si en verdad eres algo a aplaudir. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, Dios bendiga la vida de nuestra hermana Katy y la vida de los niños presentes. Amén. Nos gozamos grandemente con ellos cada domingo y cada viernes Que hacemos los hermosos servicios y los hermosos dominical con ellos, amén Así ha dado un tiempo para nuestra hermana, para nuestro hermano Jonathan Paredes Amén Así se prepara también nuestra hermana Valentina Cardona y nuestra hermana Margarita Salazar Que son las que van a tener un tiempo especial, amén Aleluya, quien vive mis hermanos y a su nombre y su pueblo y el diablo, aleluya Bendito sea mi Dios hermanos Así le vamos a estar dando el tiempo a nuestro hermano Jonathan Le vamos a dar el tiempo a nuestra hermana Valentina en lo que nuestro hermano Jonathan se prepara, amén Aleluya, tiempo con nuestra hermana Valentina Yo le vendía, no es esta tarde Amén 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 Gracias. Gracias. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, pues Cristo ya vive en mí. Hasta las almas arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, que el Cristo ya vive en mí. El hombre que andó en Galileas, se llamaba Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo, hay pruebas en mi vida, ya me encanta cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor, y si no lo quieres, pide al Salvador, porque amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradar a Dios. Alza las almas arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, que el Cristo ya vive en mí. El hombre que andó en Galilea, se llamaba Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo, hay pruebas en mi vida, que aumentan cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor, y si no lo tienes, pide al Salvador, porque amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradar a Dios. Amén. Aleluya, Dios bendiga la vida de nuestra hermana Valentina Cardona. Así le vamos a estar dando el tiempo a nuestro hermano Jonathan. Saludos. En su vida, niño, en su camino En su vida, niño, en su vida, niño En su vida, niño, en su vida, niño En su vida, niño, en su vida, niño Déjame decirle, pero déjame decirle que el Espíritu no puede cambiar. Estudir al niño en su camino, estudir al niño, estudir al niño en el camino del Señor. Para que no sea grande, para que no sea grande, no sea parte de él. Yo no sé por qué, yo no sé por qué hay padres que no aconsejan a los hijos. Pero déjame decirle, pero déjame decirle que el Espíritu no puede cambiar. Yo no sé por qué, yo no sé por qué hay padres que no aconsejan a los hijos. Pero déjame decirle, pero déjame decirle que el Cristo puede cambiar. Amén. Aleluya, Dios bendiga la vida de nuestro hermano Jonathan. Así le vamos a estar dando el tiempo a nuestra hermana Margarita Salazar. Aleluya. Sigámonos gozando, mis hermanos. Dios bendiga la vida de nuestro hermano. Andando junto a la arena me encontré un caracolito. Cuando lo quise agarrar, era el puro cascadoncito. Andando junto a la arena me encontré un caracolito. Cuando lo quise agarrar, era el puro cascadoncito. Así es de cristiano hermano, cuando lo quise agarrar, era el puro cascadon. Así es de cristiano hermano, cuando lo quise agarrar, era el puro cascadon. Cuando lo quise agarrar, era el puro cascadon. Cuando lo quise agarrar, era el puro cascadon. iga hermano. Fíjese del— Andando junto a la arena me conté un caracolito Cuando lo quise agarrar el puro cascadoncito Andando junto a la arena me conté un caracolito Cuando lo quise agarrar el puro cascadoncito Así es de cristiano hermano cuando deja la oración Se seca poquito a poco queda el puro cascadon Así es de cristiano hermano cuando deja la oración Se seca poquito a poco queda el puro cascadon Queda el puro cascadon cuando deja la oración Cuando deja la oración queda el puro cascadon Aleluya Queda el puro cascadon cuando deja la oración Cuando deja la oración queda el puro cascadon Queda el puro cascadon Cuando deja la oración queda el puro cascadon Aleluya Amén Dios bendiga la vida de nuestra hermana Margarita Hermoso canto Si dejamos la oración terminamos como el caracolito Mis hermanos Amén Así le vamos a estar dando el último tiempo A nuestro hermano Delvis Que nos visita en esta preciosa noche Le vamos a dar el tiempo A nuestro hermano Delvis Amén El tiempo es con él Dios bendiga mis hermanos y hermanos ¿Cuántos se gozan? Y su pueblo Amén Día de bendiga al Señor Se levantó mi papá Luis Él estaba en cama ¿Cuántos se gozan? Aleluya Vamos a cantar el canto que dice La llaga pulida Una llaga pulida Era mi vida Si yo me quedo mis hermanos Hermanos Sigue Y tirado Entre la basura Tú me encontraste Y tú Descendiste Tu mano Y me levantaste Para curar Para curar Estoy Estoy A medio Camino De la colana Para llegar A ganar Donde Será Amor Amor Perdonas Señor Jesucristo Fui desobediente Fui desobediente Y mi alma Lo que mi alma Siente Y quiero decirte Que sanas A toda la gente Si qué cobarde Fui desobediente Fui desobediente Y amén Y el tiempo De mi alma Aleluya Dios bendiga la vida De nuestro hermanito Delvis Hermoso canto El que él acaba De entonar Mis hermanos Amén Así le vamos a estar Dando el tiempo A nuestra hermana Giovanna Cardona Aleluya 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 El tiempo Es con nuestra hermana Giovanna Cardona Amén Aleluya Muy buenas noches Hermano Que el Señor Le bendiga cada uno Por nombre Espero que en esta hermosa noche Cada uno Por nombre Se encuentre Muy bien Amén Yo los invito Que les den una ofrenda De palmas A nuestro Señor Jesucristo Amén Nos sentimos gozosos Porque nos da la oportunidad De estar acá reunidos Amén Una vez más Yo sé que Cuando abrimos nuestros ojos Es una nueva oportunidad Que Cristo Jesús Nos da Amén Bien A mí me ha dado Me ha tocado Un tiempo muy especial Y es el tiempo De darle la bienvenida A las iglesias Que se hicieron presentes En esta hermosa noche Por lo visto Solo tengo Una iglesia Que se hizo presente Que voy a estar Invitando Al encargado A quien va a estar Presentando la iglesia Que pase acá Enfrente Que es nuestro hermano Mario Orellana Dele una ofrenda De palmas Al Rey que vive Y permanece Para siempre Y así que Invito a la iglesia Santidad Pentecostés De calle Guatemala Que se ponga de pie Y le dé una ofrenda Y le dé una ofrenda De palmas Y sean cada uno Por nombre Bienvenidos acá Iglesia El buen samaritano El pastor Víctor Morales Y Yanira De Morales Le dan la cordial Muy bienvenida Nuestro hermano Mario Sea bienvenido Acá A iglesia El buen samaritano Nosotros Nos sentimos Satisfechos Y muy gozosos De tenerlos acá Sean cada uno Por nombre Así que Bien acá está Nuestro hermano Y sea bienvenido Y le vamos a dar Un tiempo Gloria sea al Señor Quien vive hermanos Y a su nombre Cuántos dan Ofrenda de palmas Al que merece Honra Alabanza Y adoración Gloria sea Al Señor Dios Todopoderoso Nos estamos gozando De una manera Sobrenatural ¿Sabe por qué Le digo Mis amados Hermanos Porque cuando Nosotros Nos metemos En la alabanza En lo que se Realiza Mis amados Hermanos Nosotros Somos premiados ¿Cuántos dan Ofrenda de palmas Al Señor? Pues La mera realidad Mis amados Hermanos Que Estoy muy agradecido Con Dios ¿Verdad? Por la oportunidad Que me da De estar En este bello Lugar Dios bendiga La vida Nuestro hermano Pastor Evangelista Nuestro hermano Alberto Soy Donde quiera Que se Encuentre Dios bendiga La vida Nuestro hermano Pastor Víctor Morales A su amada Congregación ¿Verdad? Mis amados Hermanos Que nos hicieron La invitación Que el Señor Que el Señor Siga usando Poderosamente A nuestro hermano Víctor Morales Gloria sea Al Señor Créame Mis amados Hermanos Yo me gozo ¿Verdad? Como el Señor Ha levantado A su siervo ¿Verdad? Lo lleva a diferentes Lugares Pero ese es El fruto De la oración Y la humillación Delante De nuestro Dios Todopoderoso Mis amados Hermanos Así es De que les agradecemos Iglesia Santidad ¿Verdad? Este Por esta invitación Nosotros nos encontramos En calle Guatemala ¿Verdad? Mis amados Hermanos Ahí sirviéndoles Al Señor Y esperamos Que no sea La primera Ni la última vez Mientras Dios Nos preste vida Y nuestro hermano Víctor Morales Nos invite Pues aquí estaremos Mis amados Hermanos Sigámonos gozando En la presencia Del Señor Y agradezco A Dios Por mi santo Privilegio Y el tiempo Con mi hermano Aleluya Dale una prenda De palmas A nuestro Señor Jesucristo Así que el Señor Bendiga la vida De nuestro hermano Mario Orellana Así que yo En general Les doy La bienvenida Gracias porque Usted y yo Hicimos ese esfuerzo De estar acá En la casa de Dios Yo sé que es La primera vez Es la primera vez Que estamos reunidos Acá Como hermanos En Cristo Jesús Así que yo Te invito A que le des Una ofrenda De palmas A nuestro Señor Jesucristo Porque Él vive Y permanece Para siempre Amén Que el Señor Le bendiga Y el tiempo Con nuestra hermana Aleluya Dios bendiga En la vida De nuestra hermana Giovanna Cardona Amén Así ha llegado El tiempo Donde todos Vamos a escuchar Palabra de Dios Amén Aleluya Así les invito Les invito Que se pongan De pie Vamos a estar Cantando una hermosa Alabanza Para entregar El tiempo Al que trae La palabra De Dios Amén Vamos a cerrar Nuestros ojos Y vamos a cantar Un canto De adoración Amén Vamos a cantar Santo 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 Aleluya Santo 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 Mi corazón Te adora Mi corazón Te sabe decir Santo Te sabe decir Santo eres tú Santo 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 Mi corazón Te adora Mi corazón Mi corazón Te sabe decir Santo Te sabe decir Santo eres tú Yo he venido A este lugar Con el propósito De estar Junto a ti Yo he venido A este lugar Con el propósito De estar Junto a ti Porque soy Una oveja Oveja De su prado De su prado Necesitado De su amor Ven y tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú me puedes consolar Consolar Ven y tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú me puedes consolar Consolar Gracias Señor Jesús Gracias Gracias Padre mío Gracias Padre mío en esta preciosa noche Gracias mi Rey amado Porque se ha cedido Padre la primera noche De campaña Señor Dándote la honra La gloria a ti Mi Rey amado Porque solamente tú Te lo mereces Bendice mi Rey amado A cada uno que se hizo presente El día de hoy Señor Jesús Padre mío en esta preciosa hora Yo te doy gracias Por este hermoso privilegio Que primeramente tú me has cedido Señor Y después mi hermana Padre En esta preciosa hora Señor Jesús Bendice mi Rey amado La vida del hermano Hermana que trae tu palabra Señor Jesús Seas tú Padre mío Usándolo de una manera poderosa Mi Rey amado Usa sus labios Padre Y que esa palabra Cautive nuestra mente Y nuestro corazón Señor Jesús Quita toda distracción Padre mío Quita todo sueño Toda pereza Todo cansancio Echa fuera Toda enfermedad Mi Rey amado Que agobia nuestra vida Señor Jesús En esta preciosa noche Señor Jesús Te doy gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Amén y Amén Aleluya Dios bendiga a cada uno por nombre El tiempo es con nuestro Pastor Gloria a Jesús Dios les bendiga a todos esta noche Cuanto bendice en el nombre del Señor Cuanto dan una ofrenda de palmas Señor Amén Dios es bueno Cuanto creen que Dios es bueno Amén Sean todos bienvenidos Muchas gracias por estar acá En esta En esta Primer noche de campaña Son seis noches de campaña Damos inicio hoy martes Terminamos el día domingo La verdad que tenemos un predicador invitado Para cada noche Pero el predicador de hoy No se hizo presente La verdad no sé la razón No sé por qué no vino Así que tendré el privilegio De predicar yo Amén Así que Dios bendiga a mis hermanos Que hicieron presentes Para los hermanos que Que recién se congregan acá Para los hermanos que Recién se han unido acá Iglesia del buen samaritano Cada año Por este tiempo Nosotros tenemos campaña Acá de seis noches Oyeron Tenemos campaña acá Siempre del cinco al diez Y esto ya llevamos Diecisiete años consecutivos De tener campaña Durante esta fecha Y damos gracias a Dios Por ello verdad Y hoy es nuestra Primer noche de campaña Y termina hasta el día Domingo Gloria a Jesús Dios bendiga a mis hermanos Que se hicieron presente Y nos saludan al pastor Muchas gracias por haber venido Y nos sentimos muy contentos Muy agradecidos con el Señor Amén Gloria a Jesús Dice la Biblia Que nada hagamos Por vanagloria Nada Nada Hagamos por vanagloria El Espíritu Santo Me ministraba algo Estos días Y me decía Hay quienes Hacen campaña Y Y Y quieren ver Que Que en la campaña De ellos Llegó más gente Que en la campaña De fulano La Biblia dice Que nada hagamos Por contienda O por vanagloria Nosotros tenemos Esta semana De campaña Por 17 años Vengan la gente Que ven Es una campaña Que se la ofrecemos Al Señor Estamos agradecidos Con él Si solamente Venimos 50 Venimos 100 Es una campaña Que la hacemos Siempre adentro Aquí en el templo La campaña Que tenemos afuera Es la de febrero Es la de La de marzo También Pero esta campaña La tenemos siempre Aquí en el templo Son 6 días El primer año Que hicimos esta campaña Acá Alguien dijo Ay el pastor Lo que no quiere Lo que quiere Es que no vayamos A la feria Dijo alguien Miren hermano El que ya se convirtió El evangelio Ni cosquía Le hace la feria El que no se ha convertido Todavía Ahorita Está el cuerpo El cacaste Está aquí Pero la mente Está viendo La chicago así Estoy explicando Pero el que ya se convirtió El evangelio Hermano Ni cosquía Le hace la feria El que no se ha convertido El evangelio Está pendiente De las actividades De la feria No bajas Y dices Hoy va a haber Palenco Hoy va a haber Jarinco Ay mira El viejo Mira lo que va a haber Está pendiente Desde el programa De la feria El que no se ha convertido El evangelio El que ya se convirtió El evangelio Mi hermano No anda pensando En la basura Que el diablo Le ofrece Cuanto jalaban El nombre de Jehová Me estoy explicando El que ya se convirtió El evangelio No anda pensando En la basura Que el diablo Te ofrece Cuanto jalaban El nombre del Señor El que no se ha convertido El evangelio Hermana Mire Tal día La coronación Ay tal día Va a ser la elección Están pendientes De la elección De la reina De la coronación Mire El que no se ha convertido El evangelio Está pendiente Del desfile navideño Y ese día No va al culto Porque se va a ver El desfile navideño El Señor Se ha convertido Todavía Y si el Señor Viene Y se agarra En pleno Desfile navideño Y el asunto Que después Del desfile navideño Tiene privilegio Y pasa Vamos a cantar Al Señor Después de ir A estar cuatro horas Parado Abriendo la boca Allá Donde no la tiene Que abrir Donde no la tiene Que abrir ¿Me estoy explicando? Ah pero el que ya Se convirtió El evangelio Ese no anda pendiente Lo que el diablo Ofrece No anda pendiente Lo que el diablo Celebra Cuantos alaban Es que el que ya Se convirtió El evangelio Oiga El que ya Se convirtió El evangelio Es enemigo Del mundo Cuantos alaban El nombre de Jehová Pero el que es amigo Del mundo Es enemigo De Dios El que ya Se convirtió El evangelio Es enemigo Del mundo Mi hermano Ah El que no se Convertió El evangelio Va al mercado Ay tan chulo Este arbolito Ay hasta me dan Ganas de comprarlo Pero si en eso Me visita El pastor Ahorita en diciembre Y va a ver Que tengo arbolito Lo voy a comprar Pero lo voy a meter Allá adentro Lo voy a poner Donde el pastor No entra Por si me visita Ese no se ha convertido Al evangelio Todavía Mi hermano Ese no se ha convertido Todavía al evangelio Cuantos alaban El nombre de Jehová El que ya se convirtió El evangelio Se constituye Enemigo de Dios Oiga El que se convirtió El evangelio Es enemigo Del mundo Es enemigo Del mundo La Biblia dice Que no amemos El mundo Que no amemos El mundo Y sus placeres Que no amemos El mundo Y sus deleites Me estoy explicando El que no se ha convertido Al evangelio Hermano Saliendo ahorita Del culto Se va a parar El que ya se convirtió El evangelio No se emociona Por lo que el mundo Te ofrece Cuantos alaban El nombre de Jehová Porque el que ya se convirtió El evangelio Es enemigo del mundo Cuantos alaban El nombre Oiga Ese enemigo del mundo Cuantos alaban El nombre de Jehová Me estoy explicando Cuando se convirtieron Aquí el evangelio Ya Levante la mano Los que ya se convirtieron Al evangelio Y no le hace Ni cosquilla Lo que el mundo Le ofrece Cuantos alaban El nombre de Jehová Me estoy explicando Pastor Yo en mi casa No pongo arbolitos Pero cualquier A cualquier centro comercial Que va Se toma una foto Con el arbolito Y la pone De estado De whatsapp Ay Dios mío Entrenme a esa niña Que se baje de ahí Vaya sentarse Oiga No pongan Pero a cualquier lugar Que va Al mercado Que vaya Se toma la foto Y la puso en whatsapp ¿Qué está haciendo Partícipe? Me estoy explicando Le emociona Le arborota Cuantos alaban En nombre de Jehová Me estoy explicando Le emociona Le arborota El que ya se convirtió Al evangelio Es enemigo Del mundo Enemigo El que es Amigo del mundo Es enemigo De Dios Cuando la nombre El Señor Pastor Pero la lucecita No tiene nada De malo Claro No tiene nada De malo Pero póngalas En marzo En abril En mayo Vaya en marzo A el cochino Compra unos 10 Pajetes De lucecita Y la pone En su casa En abril Y las quita En octubre Y que va a decir La vecina De usted Que está loca Pero si usted Ponga lucecitas En esta fecha Que va a decir La vecina De usted Que no es nada Que prefiere Que le diga Que está loca O que no es nada Mejor que diga Que está loca Me estoy explicando Cuánta la nombre Del Señor Ay Dice la mamá Es que la niña Quería Dice la abuela Es que el nieto Quería Santo Es que yo lo puse Por la niña Es que yo Por el niño Lo puse Que esperanza El que Se constituye El que es amigo Del mundo Se constituye Enemigo De Dios Dice la Biblia La Biblia Dice El que se constituye El que es amigo Del mundo Se constituye Enemigo Yo recibí Una llamada Telefónica ¿Sabe para qué? Para que les prestara El camioncito Para adornarlo Para el fin El navideño Pastor Hágame un favor Ese es su camioncito Está bonito Para adornarlo En el desfile navideño Hágame el favor Réntemelo O préstemelo No sé quién lo quiera manejar Porque no tengo chofer Le dije Ese camioncito Está consagrado Al Señor Ese está consagrado ¿Me estoy explicando? Ese está consagrado Ay pero cuánto cristiano Irá irá a ver El desfile navideño ¿Cuánta mujer Va a convencer Al marido? Vamos amor Vamos hombre ¿Cuánta mujer Va a convencer Pero a mí la mía No me convence Ni me dice Porque sabe Que no me va a convencer ¿Cuánta la nombre El Señor ¿Cuántos hijos Irán a convencer Al papá Irán a convencer A la mamá Irán a convencer Los hermanos Vamos mami Vamos mami ¿Me estoy explicando? Y allá va La diaconisa A ver el desfile ¿Por qué la hija Quiere ir? Allá va La líder de la dama Con la sobrina Con la nieta Santo poder de Dios El que es Amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios La Biblia dice Que no amemos El mundo Que no amemos El mundo Y sus placeres Que no amemos El mundo Y sus deleites ¿Me estoy explicando? Mi hermano Aquí la salvación Es personal ¿Usted quiere ir? Vaya Pero yo Ya se lo dije Así que yo Voy a entregar cuenta Por lo que le estoy Diciendo ahorita ¿Usted quiere ir? Vaya Pero un día Voy a entregar cuenta Yo De lo que le enseñé A usted Y usted Va a entregar cuenta De lo que obedeció ¿Cuánto ojalá Van a ver el Señor? Así que yo Pastor Pero no se enoja Si voy ¿Quién me va a andar Enojando? Vaya Pero no me va a dejar De hablar ¿Y por qué? Yo voy a salir De compromiso Pero si a usted La miran En la feria ¿Sabe a quién Le van a echar La culpa? A mí Si a usted La miran En el desfile Navideño ¿Sabe a quién Le van a echar La culpa? A mí Ay, ese pastor No le dicen Nada Alemán Herminia Mire En la feria Nada le dicen ¿Cuánto es la nombre del Señor? Yo salgo De mi responsabilidad Y ahora Usted Usted decide ¿Cuánto es la nombre del Señor? Dele una ofrenda De palmas Fuerte 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 Libro De Colosenses Capítulo 3 Libro de Colosenses Capítulo 3 Versículo 18 Gloria sea al Señor Dios es bueno ¿Cuánto cree que Dios Es bueno? Amén Dice la escritura Casadas Están sujetas A vuestros maridos Como conviene En el Señor Maridos Amad a vuestras mujeres Y no seáis Ásperos Con ellas Hijos Obedeced A vuestros padres En todo Porque esto Agrada al Señor Padres No exasperéis A vuestros hijos Para que no Se desalien Tome su lugar Por favor Aleluya Dios es bueno Quiero hablar De esta noche A través de la palabra Y a través Del Espíritu Santo Libro de Proverbios Capítulo 22 Versículo 6 Dice la Biblia Instruye Al niño En su camino Instruye Al niño En su camino Proverbios 22 6 Oiga bien ¿Cuántos son padres ¿Cuántos somos padres Acá? Como padres La Biblia dice Que instruyamos A nuestros hijos Que instruyamos A nuestros niños En el camino ¿Qué quiere decir Instruir? ¿Qué quiere decir La palabra Instruir? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir La palabra Instruir? Oiga bien Necesitamos Hermano y hermana Instruir No No enseñar Enseñar es una cosa Instruir es otra Oiga bien La palabra Instruir Quiere decir Educar Enseñar Doctrinar Adiestrar Prepararlos Aconsejarlos Me estoy explicando Por ejemplo Cuando su niño Va a la escuela Dígame alguna Instrucción Que usted le da A su hijo Cuando va a la escuela Temprano Dígame una instrucción Que usted le da A su hijo A su hija Que se porte bien ¿Qué más? Que no pelee Con sus compañeritos Esas son instrucciones ¿Me estoy explicando? Son instrucciones O sea Cómo se debe De comportar Cómo debe De actuar Cómo debe De ser Amén Entonces nosotros Como padres En los caminos Del Señor Tenemos que darle A nuestros hijos Instrucciones De cómo caminar En este caminado Nuestros hijos Desde pequeños Tienen que saber Lo que a Dios Le agrada Lo que a Dios No le agrada Tenemos que enseñárselos Tenemos que darle Instrucciones Hermano Pero me llama Mucho la atención Y vamos a predicarle En el libro De Colosenses Capítulo 3 Versículo 18 Ahí arriba Tiene un título Que dice Deberes sociales De la nueva vida Oiga bien Dice Deberes sociales De la nueva vida Y primero dice Casadas ¿Dónde están las casadas? Que levanten la mano Las casadas Levanten la mano Las casadas Levanten la mano Las casadas Dice Casadas No dice Cansadas Dice Casadas Dice A ver Léalo usted Porque a lo mejor Piensa que Que yo le quiero Tirar a usted No mejor Léalo usted ¿Qué dice Cintia? Dice Están sujetas A vuestros Maridos Cómo tienen que estar O sea Que usted No puede agarrar La moto Y agarrar el camino Sin avisarle A su marido Me estoy explicando ¿Pero qué sucede? Ya cuando su marido Se entera Usted va por cocales Ya cuando su marido Se entera Usted está cruzando La lancha Allá en Tecojate Ya cuando su marido Se entera Usted ya está parada Allá en el elefante En el turicentro Para hacerse un clavado ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Dice Casadas Están sujetas A vuestro Y ese consejo ¿Quién lo da? ¿Lo dará Adolfo Pozuelos? ¿Lo dará El presidente Del cocode? ¿Quién da Ese consejo A las casadas? Dios ¿Pero qué dicen Las casadas? Yo a nadie Le hago caso Hay casadas Que son cosas serias Hay casadas Que son cosas terribles Dice Casadas Están sujetas ¿A quién? ¿A quién? Dice Casadas Están sujetas A vuestros maridos Como conviene Al Señor ¿Cuántos maridos Habemos acá? Que levanten la mano Los maridos A ver Levanten la mano Los maridos Maridos Amada A vuestras mujeres Y no seáis Ásperos Con ellas ¿Qué quiere decir Áspero? Grosero No sea grosero Con su mujer No sea grosero Con su esposa No sea áspero No sea rústico No sea grosero No sea abusivo Con su mujer ¿Quién le está diciendo eso? ¿El presidente del COCOE? ¿Quién se lo está diciendo? ¿El jefe de la PNC? ¿Quién se lo está diciendo? Dios ¿Qué le dice a la casada? ¿Y qué le dice al marido? ¿Qué le dice a usted? ¿Y a usted qué le dice? ¿Quieren tener un matrimonio bendecido? Sujeta Y no sea áspero ¿Lo estoy explicando? Cuando el matrimonio Se desvía de la palabra Empieza el problema Cuando la mujer Deja de sujetarse al marido Cuando el marido Es áspero Con la mujer Ahí empieza Ahí empieza Ahí empieza el problema ¿Me estoy explicando? Ahí empieza La mujer No se quiere sujetar Al marido La mujer No quiere pedir permiso La mujer No quiere avisar ¿A dónde va? ¿Me estoy explicando? La mujer No le gusta Que el marido Le diga ¿A dónde fue? ¿Fue amorcito? Y todavía el marido Con esas palabras ¿A dónde fue? Fue amorcito Todavía con esas palabras Uno mi hermano ¿A dónde fue? Fue mi reina ¿A dónde fue? Fue mi amor Contesta la esposa ¿A dónde fue? Fue amorcito Como que le están diciendo Que diga la decedario O que diga las vocales No le gusta No le gusta A la mujer Que el marido Le diga amor Le estaba llamando ¿Y por qué no contestaba? Amor Es que me estaba bañando Amor Es que le estaba haciendo La pacha al niño Amor Es que estaba En otra llamada Así de responder Amorcito Le estaba llamando Le marqué tres veces Y no me contestó ¡Ah! Es que me estaba bañando Amor Es que estaba viendo La gallina Que a ver si había puesto Es que vino una vecina Estaba platicando ¿Qué le cuesta responder Amablemente? Dígame usted ¿Qué le cuesta responder Amablemente? Dígame ¡Ah! ¡Casadas! Sujetan A sus maridos Maridos Amen A su mujer ¿Qué quiere decir Amarla? Amar a alguien Es buscar Que aquella persona Esté bien Amar a alguien Es que la persona Esté bien Dice la Biblia Que Jesús Nos amó Y como prueba De ese amor Él se entregó Él fue crucificado Para que usted Y yo Estemos bien Cuanto ojalá Ojalá No ve el Señor Entonces Amar a alguien Es hacer bien Que la persona Esté bien ¿Me estoy explicando? Eso es amar Eso es amar Y las casadas Dicen que Que respeten Al marido Y los maridos ¿Qué nos dicen A los maridos? Que amemos A la mujer Que la abracemos Que le demos Un beso ¿Me estoy explicando? ¿Qué le demos Un beso? ¿Qué le demos Un abrazo? Eso quiere la mujer Pero el marido Quiere que la mujer Lo respete Todo va En común ¿Me estoy explicando? Todo va en común Usted respete A su marido Y su mariola Va a amar A usted Olvídese hermano Usted respeta A su marido Y su marido No va a hallar ¿Qué hacer con usted? Usted le falta El respeto A su marido Y su marido Va a cambiar Su marido No va a ser Mín No va a ser Mín Yo acostumbraba Sorprender A mi esposa Con flores Con un regalo Una blusa Miramote Traje un sneaker Miramote Traje unas botonetas Miramote Traje unas flores Pero una vez Estábamos como Como Seria la cosa Y yo llegué Con un ramo De flores Miramote Con esas Tus flores Raquíticas Me querés contentar Esa fue la respuesta De mi esposa Con esas Tus flores Raquíticas Me querés contentar Y me dice A veces Amor Ya no me ha Ni te traeré Le dije Amor Mesías No me ha Traído flores Ni te traeré Mamaita Le dije yo ¿Cuánto Vuelve Señor? A veces El marido Quiere quedar Bien con la mujer Y la mujer No lo acepta Vicola Trajo Yo Una coca Quería Y a veces El marido Para la vicola Le alcanzó Me estoy Aplicando Para la vicola Le voy a una vicola Mi amorcito Pero Ay Solo Doce Cargas Pero Le voy a llevar Y a ella Le gusta La vicola Pero como Está vendiendo Hule No lo quiere Recibir ¿Cuánto Alano Del Señor? Me estoy explicando Mire usted Así me dijo Mi esposa Con esas flores Raquíticas Me querés Contentar Y aquel Arreglo Estaba Bonito Hermana Chulo ¿Cuánto La nombre El Señor? La Biblia Dice Que la mujer Sabia Edifica Su casa La necia Con sus manos La derriba La Biblia Dice Que las Casadas Respeten Al marido Dice Que el marido Ame a su mujer Y que no Sea grosero Que no Sea áspero Que no Sea rústico Que no Sea grosero Que sea amable Que sea Atento Con la mujer Me está explicando Y mire A los hijos ¿Cuánto Son hijos Acá? Levanten La mano A los hijos Levanten La mano A todos Los que son Hijos Usted no Es hijo Hermano Usted no Es hijo Levanten Su mano Levanten La mano A los que Son hijos Y dice Hijos Obedeced A vuestros Padres En todo Porque Esto Agrada A Dios ¿Qué Agrada A Dios? Obedeced A nuestros Padres ¿En qué? En todo Pero mire Lo que me gusta El versículo 21 Padres No Exasperéis A vuestros Hijos Para que no Se desalienten ¿Qué quiere Decir No Exasperéis A vuestros Hijos? Dice No provoquen A ira A vuestros Hijos Para que no Se desanimen Hermano Hay mamás Que no Le pueden Hablar Pacíficamente A los Hijos No Le pueden Hablar Pacíficamente Solo A gritos O amenazas De cincho Hay mamás Que todo El día Pasan Amenazando A los Hijos Te voy a Jalar El pelo Te voy a Meter Su Hinchazo Te voy a Jalar La oreja Te voy a Sampar Tu Peis Con Así Pasan Todo El día Todo El día Todo El día No hay un Momento De armonía Con sus Hijos Todo El día Ofreciendo Cuentazos Todo El día Desde Que la Hija Siéntese Bien Siéntese Bien Por favor Todo El día Pasan Ofreciendo Moquetazo A los Hijos Y ahí Está la Abuela Dale Zampale Todavía Ribete Ahí Está la Abuela Zampale Dale Alcahueta Dale Duro Que cosa Más terrible Esa Yo A veces Me pregunto Y digo ¿Será Que a esta Señora No le Costó La parida Digo yo ¿Será Que no Le dolió Yo me Pongo A preguntar Eso a veces Digo Será que no Le dolió La parida A esta Señora Porque Pais Con Jalón De pelo Patada Sin chazo Granos De maíz En el piso Hermano Que cosa No hay No hay Un momento De armonía Con sus Hijos Dice Que no Que no Seamos Groseros Que no Desesperemos A nuestros Hijo Que no Desanimemos A nuestros Hijo Me estoy Explicando Eso dice La palabra Gloria Eso dice La palabra Mis hermanos Dice El versículo 21 Padres No Exasperéis A vuestros Hijo Para que no Se desalienten Exasperéis Quiere decir No provoquemos A ir A vuestros Hijos Cuantas veces Al día Usted hace Enojar A sus Hijos Cuantas Veces Al día Usted hace Enojar A su Hija No me Conteste Que aquí Está su Mamá No voy a Hacer Que el Pastor Dios Lo bendiga No voy a Hacer Que Llegando Te suene La Biblia Dice Que no Provoquemos A ir A nuestros Hijos Para que no Lo desalientemos Para que la Hija No esté Con aquellas Ganas De irse Con Marito Usted No aguanta Mi Mamá Ay Mi Papá Me Tiene En Cedalla Yo Quiero Ir Con Marito Usted Que la Hija Le agarre La mano A la Mamá Ay Mamita Yo El día Que me Case La verdad Yo No sé Qué Voy a Hacer Sin Usted Mamá Lo estoy Explicando Que la Hija Abrace Al Papá Y Le Diga Papito Yo El día Que me Case Yo No sé Qué Voy a Hacer Sin Papito Me Estoy Explicando Pero Qué Triste Mis Hermanos Que la Hija Diga Es Que yo No Hago las Horas Viene Con Marito Y Hasta Mi Mamá Hasta Aquí Me Tiene Mi Abuela Que Te Rechute La Vieja Hasta Aquí Me Tiene Ya Que el Jovencito Dejando Yo No Hago las Horas Usted Llevan Que es una Pirojosa Me Voy Llevan Y Aunque Después Estén Chillando Ahí Sacándose No La Biblia Dice Que no Provoquemos A ira A nuestros H hijos Que no Los Desalientemos Que no Los Desanimemos Cuántos Alaban El Nombre De Jehová Me Estoy Aplicando Dios Quiere Que Tengamos Una Familia Bendecida Dios Quiere Que Tengamos Un Hogar Bendecido Dios Quiere Que Tengamos Una Casa Bendecida Pero Hay Principios Bíblicos Que Traen Bendición A Nuestra Casa Hay Principios Bíblicos Que Traen Bendición A Nuestra Familia Y Aquí Encontramos Cuatro Principios Bíblicos Que Traerán Bendición A Tu Casa Que Cambiarán El Ambiente En Tu Hogar ¿Cuánto Quiere Que El Ambiente En Su Hogar Cambie ¿Cuánto Quiere Que El Ambiente En Su Hogar Cambie Casadas Respeten A Su Marido No Dijeron Amén Pero Por Algo Vamos Maridos Amen A Su Mujer Hijos Obedezcamos A Nuestros Padres En Todo En Todo En Todo Hay Mamás Que También Son Muy Desesperadas Hay Mamás Que Son Muy Impacientes Hay Mamás Que Son Muy Impacientes Y Provocan A Ir A Sus Dice Casadas Respeten A Su Marido Maridos Amen A Su Mujer Hijos Obedezcan A Sus Padres En Todo Padres No Provoquen A Ir A Sus Hijos No Los Desalienten No Los Desalienten No Los Desanimen Me Estoy Aplicando No Los Desanimen No Los Desalienten Nuestros Hijos Nuestras Hijas Se Van Enamorar Nuestras Hijas Hembras Se Van Enamorar Nuestros Hijos Varones Se Van Enamorar Y Y De Repente El Niño El Jovencito Papi Ya Tengo Novia Hola Hija Mami Papi Me Gusta Tal Muchacho Va Dile Que Venga Platican Ahí Es Que Si Usted No Autoriza Que Platiquen Ahí Van A Platicar Allá Pero De Que Platiquen Diga Conmigo Mire Yo Solo Quiero Que Usted Se Acuerde Cuando Usted Era Jovencita Y Estaba Soltera Y Si No Le Daban Permiso De Platicar Aquí Donde Platicaba Usted Allá Entonces A veces Se Repite La Misma Historia Si Usted No Da Permiso Para Que Su Hija Platique Aquí ¿Dónde Platicaba usted Con Él Ahí Va A Platicar Ahí Debajo El Puente Madre Vieja Ahí Ahí Camino De Los Camuca Ahí Camino Para Las Acacias Allá Camino A la Vuelta De Los Contratos Ahí En 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 Callejón De Los García Iba A Platicar Pero De Que Platica Entonces De Permiso A mí Me costó Asimilar Eso Uy Eso A mí Me Me Costó Asimilar La Primera Vez Que Daisy Llevó Muchacho A la Casa Estaba En El Patio Pasé De Largo Y Lo Volte A Ver Ni Lo Volte A Ver Ni Lo Salude Ni Le Hablé Me Estoy Aplicando De Largo Ni Lo Volte A Ver Ni Lo Salude Nada Solo Sentí El Corazón Acelerado Me Estoy Aplicando Pero Luego Yo Lo Asimile Dije Un Día Se Van Enamorar Un Día Mi Hija Se Va Enamorar Se Va Enamorar De Alguien Me Estoy Explicando Un Día Mi Hija Y Recuerdo Cuando Daisy Me Dijo Papi Tu Me Permiso Tener Novio Mira Que Yo Te De Permiso Hasta Que Tengas 18 H Mientras No Tengas 18 Yo No Te Doy Permiso Pero Yo Sé Que Vas A Tener Pero Lo Vas A Tener Sin Mi Permiso Él Puede Venir Pueden Platicar Aquí Pero Yo No Estoy Dando Permiso Hasta Que Cumpla 18 ¿Me Y Cuando Cumple 18 Me Dijo Papi Ya Cumple 18 Ahora Si Me Das Permiso Si Está Bien Que Venga Hab Haciendo Muchachos Almorzaba Con Nosotros Compartíamos Convivíamos Pero Yo Aquí En el Altar Señor Ese Muchacho No Me Gusta A mí Yo Quiero Que Se Lo Alejes A Mi Hija Quítalo De Su Camino Que Ese No Le Va A Ser De Bendición Era Católico Y Ningún Ser Humano Puede Transformar Alguien Aquí Hemos Ten Testimonio De Joven No Pastor Yo A las Dos Se Llevó El Patojo Para El Mundo Me Estoy Aplicando Y A los Días Ya No Llegó No Ya No Terminamos Bendito Pero Ella Contenta Que El Muchacho Llegó A la Casa Me Estoy Aplicando Ella Contenta Marlene Me Dice Un Día Papito Me Dice Tener Un Novio Dije Ay Menos Mal Que Uno Queres Mija Le Dije No Queres Dos O Tres Y Le Dio Risa Ya Voy a Cumplir Dieciocho Y Me Dije Dije Que Ha Cumplido Dieciocho Pero No Lo Ha Cumplido Todavía Así Que Todavía Falta Pero Un Día Llegó Un Muchacho Papito Me Dijo A La Male Va A Venir Un Está Bien Que Venga Que Entre Hasta El Patio Llegó Y Yo Estaba En La Más Dios Mío Ayúdame Padre Porque Porque Uno Quiere Lo Mejor Para Sus Hijo Uno Quiere Lo Mejor Para Sus Hijo Uno Quiere Lo Mejor Para Mis Hijo Yo Quiero Lo Mejor Para Lester Quiero Lo Mejor Para Deis Quiero Lo Mejor Para Marlene Yo No Le Voy A Deis A Lester Su Esposa No Le Voy A A Mis Hija Su Esposo Solo Le Digo Señor Dale A mi Hija Un Esposo Que Te Ame A ti Y La A Ella No No Importa Su Físico No Importa Su Condición Económica No Me Interesa Lo Señor Dale A mi Hijo Una Esposa Que Te Ame A Ti Y Lo Ame A Él Me Estoy Explicando No Le Vamos A A Ejir Nosotros Pero Le Podemos Pedir A Dios Cómo Lo Queremos Eso Tenemos Que Pedirle Al Señor Cómo Lo Queremos Cómo Queremos El Esposo Para Nuestros Hijos Cómo Queremos El Esposo Para Nuestros Hijos Yo Solamente Le Digo Algo Se Van A Ver Allá Si Usted No Le Da Permiso Para Que Se Miren Aquí Frente A Usted Se Van A Ver A Sus Espaldas Papi Me Decía Me Invito Mi Novio A Ir A Tomer Un Helado A Dónde Van A Que Ladrilla No Me Voy A Salir Con El Cuento Que Se Voy Para Otra Ladrilla Porque Yo Ahorita Paso Enfrente Yo Así Era Usted Aquí En la Zarita Enfrente Y Yo A ratito Ahí Pasaba A ver Si Ahí Estaba No Que En la Zarita No Te Miro Es Que No 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 A Mi No Me Vengas Con Cuento Donde Me Dijiste Que Iba Ahí Tienes Que Estar Y Después Y Ahora Mejor Le doy Permiso Donde Yo La Vea Para Que No Se Vaya Donde Yo No La Vea Me Estoy Explicando Queremos Lo Mejor Para Nuestros Hijos Queremos Lo Mejor No Los Provoquemos A Ira No Los Desanimemos No Los Desanimemos Por favor Nuestros Hijos Son Nuestros Hijos Son Nuestra Herencia Pero No Los Desanimemos No Los Provoquemos A Ira Por 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 Seamos Flexibles Seamos Flexibles Seamos Accesibles Sin Irnos También Hasta El Extreo Me Estoy Explicando Sin Darle También Mucha Confianza Sin Darle También Mucha Rienda Me Estoy Explicando Porque La Rienda Muy Corta Afecta Y La Rienda Muy Suelta También Me Estoy Explicando La Rienda Muy Cortita Afecta Y La Rienda Muy Suelta También Afecta Me No Provoque Ira No Desaliente A Sus Hijos No Desaliente A Sus Hijas No Desaliente A Sus Hijos Amelos Cuídelos Que Se Sientan Seguros Con Usted Que Anelen Estar Con Usted Que Desesperen Cuando Usted No Está No Que Ay No Va Estar Mi Mami Ay Mi Papá No Va Estar Todo El Día Hoy Hay Fiesta En La Casa Que No Hagan Fiesta Cuando Usted No Está Mi Papá No Va Estar Hoy Mamá Ay Si Mis Hijo Miren Que Alegre Va Salir Su Mamá Mis Hijo No Va Estar Que Alegre Que No Va Estar Mi Mamá Hoy Si La Pasaremos Calidad No No Que Sus Hijos No Hagan Fiesta Cuando Usted No Está Que Sus Hijo Que Sus Hijo Diga Mami Y Cuando Vas A Regresar Papi Y Cuando Vas A Regresar Esa 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 Hay Principios Bíblicos Para Tener Una Familia Bendecida Hay Principios Bíblicos Para Tener Un Hogar Bendecido Y El Primer Principio Cual Es Casadas Estén Sujetas Que No Llegue El Marido Patogos Y Su Mamá Pregúntenle Doña Carmen Doña Carmen No Ha Visto A Mi Mamá Y Que Empiece A Preguntar Por El Vecindario No Casadas Estén Sujetas Mire Hoy Tenemos Esta Bendición Hermano Que Tenemos Teléfono Mira Mi Amorcito Fíjate Que Hay Le Conteste El Marido Vaya Mi Amor Andá Ahí Tengo 50 Que Sales En El Ropero Pero Solo 50 Mi Amor Que Ya Te Conozco Entonces La Comunicación Es Importante Llega Su Marido Y Usted No Está Ella Sabe Dónde Está Me Estoy Aplicando Me Estoy Aplicando Pero Que Su Marido Llega Y Usted No Está Saber Dónde Andá Saber Que Se Hizo Y Luego Le Marca Y No Le Contesta Deje Su Nombre Y Un Mensaje Deje Su Nombre Y Un Mensaje La Comunicación Importante La Mujer Casada Tiene Que Estar Sujeta Al Marido Sujeta Al Marido Si Ni Pisto Me Da No Importa Que No Le Pisto Pero Es Su Marido Y Así Lo Quiere Usted Aunque No Le De Pisto Mientras Él Sea Su Marido Usted Tiene Que Estar Sujeta A Su Marido Casada Pero Pero Usted Lo Contrario A Su Hija Sabe Que Cuando Tenga Marido Igual Arranas Hay Una Señora Que Tiene Al Marido De Vuelta Y Media El Marido No Respira Si Ella No Le Autoriza Ella Tiene Un Hijo Se Le Casó Y Su Hijo Está Igual Que El Papá Y Me Dice Un Día Mire Pastor Me Dijo Esa Mujercita De Mi Hijo Lo Tiene Dominado Le Digo Mamita Y Usted Que Lloras Igual Tiene A Su Marido Usted Está Cosechando Lo Que Ha Sembrado Cuenta La Noma El Señor Porque La Mamá No Le Puede Decir Cuidadito Te Manda Tu Mujer Porque Ella Manda Al Marido Me Estoy Aplicando No Tiene La Solvencia Para Decírselo Cuántos Alaban En Nome De Jehová Me Estoy Aplicando No Tiene La Solvencia Para Decirle Me Estoy Aplicando Mi Hermano A Ella Al Marido El Marido Sale De Trabajar A Cinco De La Tarde Y A Las Cinco Y Diez Es Lo Más Tarde Que Tiene Que Llegar Si No Ya Se Le Armó Ya Se Le Armó Y Ahora Que El Hijo Tiene Mujer El Hijo Está Igual Que El Papá Y La Mamá Del Hijo Trompuda Y Se Quejó Conmigo Y Me Dijo Mire Pastor Que Mujercita La De Mi Hijo Mire Que No Lo Deja Ni Salir Y De Que Llora Si Usted Igual Con Su Marido Mi Esposa No Le Puede Decir A Lester Cuidadito Te Manda Tu Mujer Oiga Cuando Lester De Que Mi Esposa Me Manda A A No Hay Solvencia Los Hijos Siguen El Ejemplo De Los Padres Los Padres Somos El Espejo De Los Hijos Y Si la Hija Ve Que La Mamá Respeta Respeta Al Marido Si La Hija Ve Que La Mamá Está Sujeta Al Marido La Hija Ya va Con Ese Patrón Pero Si La Hija Ve Que La Mamá Es La Que Ahí Solo Sus Cuentes Truenan Ya Ya Hija Sabe Que Cuando Ella Tenga Marido Solo Sus Cuentes Van A Tronar Cuantos Alaban En No De Jehová Me Estoy Aplicando Porque Los Padres Somos El Reflejo Somos El Ejemplo De Nuestros Hijos Cuantos Alaban En No De Jehová Me Estoy Aplicando Usted No Necesita Hablarle A Sus Hijos Cómo Deben De Ser Con Su Ejemplo Usted Lo Va A Ser Cuantos Alaban En No De Jehová Me Estoy Aplicando Y Por Eso Dice La Biblia Padres No Provoquemos A Ir A Nuestros Hicos No Los Desanimemos No Los Desalentemos No Ejemplo Ejemplo Quieres Un Hogar Bendecido Quieres Una Familia Bendecida Casadas Ten Sujeta A Su Marido Maridos Amen A Su Mujer Hijos Obedecer A Vuestros Padres En Todo Padres No Hagamos Enojar A Nuestros Hijos No Los Desalentemos Me Estoy Aplicando No Los Desalentemos Por favor Y Usted Tendrá Una Familia Pero Un Hogar Tendrá En La Casa Bendecida Que Nuestros Hijo No Yo Ni Loco Mi Casa Jeje Yo Mujer Que Esperanza Los Jóvenes Que Yo Mujer Que Esperanza Si Miren Mi Mama Como Tiene Mi Papa Hola Jovencita Que Esperanza Yo Marido Que Si Miren Mi Papa Como Trata Mi Mama Me Estoy Aplicando Yo Ni Loca Consigo Mario Si Miren Mi Papa Como Trata Mi Mama Aquí En La Iglesia Están Ahí Sentaditos Pero En La Casa El Pelo La Pesca Me Estoy Aplicando Porque En La Iglesia Somos Una Cosa Pero En Casa Somos Aquí En La Iglesia Como Maridos No Matamos Una Mosca Pero En La Casa Hay Mujeres Que Aquí En La Iglesia No Matan Una Mosca Se Les Para Un Sancudo Se Lo Sopla Para No Matarlo Se Les Para Un Sancudo Se Lo Sancudo No Ni Un Sancudo Matan A Pobre Pero En La Casa Dios Mío El Marido Le Tiene Miedo Y La Hija Ve Eso El Hijo Ve Eso Y Dice La Hija Yo De Lo Me Caso Mi Mama Le Va Ay Dios Y El Jovencito Ay Yo Digo Me Caso Ay Dios Mi Papa Mi Mama Le Pega Pero Que Lindo Que Los Hijos Digan Ay Yo Me Quiero Casar Una Familia Como La Que Tiene Mi Mami Una Familia Como La Que Tiene Mi Papi Me Estoy Aplicando Que La Hija Le Diga Al Papá Papi Cuando Yo Me Case Quiero Un Esposo Así Como Eres Tú Con Mi Mami Que El Hijo Le Diga Al Papá Papi Cuando Yo Me Case Quiero Tener Un Esposo Así Como Tú Eres Quiero Tener Una Esposa Así Como Es Mi Mami Contigo Me Estoy Explicando Esos Son Principios Bíblicos Para Tener Un Matrimonio Bendecido Si Tu Matrimonio Estén Problemado Si En Tu Matrimonio Las Cosas No Pasan No Andan También Si En Tu Matrimonio Tú Métela Ropa En Un Costal Cada Semana Y Al Seguiente Día Mejor Te Arrepientes Si Ya No Te Vas Es Porque Esos Principios Bíblicos Usted No Los Está Aplicando Esos Principios Bíblicos Usted No Los Está Viviendo Me Estoy Aplicando Si Usted Cada Semana Le Dice A su Marido Me Voy A Ir Pues Andate Pues Si Cada Semana La Mujer Dice Hoy Si Me Voy Andate Pues Dice El Marido Si En Su Casa Se Vive Ese Ambiente Es Porque Esos Principios Bíblicos No Los Está Aplicando Usted Me Estoy Aplicando No Los Está Aplicando Pero Si Usted A Partir De Hoy Empieza A Aplicar Esos Principios Bíblicos Usted Se Va Dar Cuenta Cómo El Ambiente En Su Casa Cómo El Ambiente En Su Matrimonio Cómo El Ambiente En Su Hogar Va A Ser Diferente Me Estoy Aplicando Con Sus Hijos Hermana Andrea No Los Provoque A Ir Ejemplos Para Usted Como Madre Ejemplos Para Ellos Para Usted Oiga Bien Principios Bíblicos Que Traerán Bendición A Tu Casa Principios Bíblicos Que Traerán Bendición A Tu Familia A Tu Generación A Tu Descendencia Que Usted Anhela Estar En Su Casa Y No Que Salga El Trabajo Ay Dios Para La Casa Ay Dios Mío Ayúdame Padre No Que Usted Salga De Su Trabajo Y Usted Anhele Llegar A Su Casa Que Usted Salga De Estudiar Y Anhele Llegar A Su Casa Y No Que Salga De La Escuela Ay Dios Para Donde Agarrara Me Fuer Mi Mama Ahorita Está Peleando Con Mi Papa Porque Nuestros Hicos Hasta Saben La Hora Que Peleamos No Ahorita Llegó Mi Papa Está Peleando Con Mi Mama Porque No Hizo Comida Estuvo En El TikTok Todo El Día Porque Hay Mujeres Que Parece Que Comida De TikTok Le Van Al Marido Nunca Le Cocinan Nunca Hay Una Hoya Con Frijoles Siempre La Oye Frijol Tembrocada Llega El Marido Amor Hay Almuerzo Si Viejo Ahorita Pongo Los Frijoles Ay Santo Poder De Dios Y El Frijol Duro No Estoy Aplicando Usted Sabe A que Hora Su Marido Llega A Almorzar A La Casa Su Marido Va A Madrugar A Trabajar Su Cafecito Con Pan En Una Bote De A Un Poquito De Caparina Un Poquito De Café Con Pan Pero Que Su Marido No Se Vaya Con La Panza Vacía Porque Cuando Su Marido Regresa Le Da Lo Que Se Fue A Ganar Y Que Injusta Usted Que No Le De Su Cafecito Con Pan A Su Marido Que Injusta Usted Que No Le Pongamos Un Francesito Con Crema Y Queso Que Injusta Usted Que No Le De Un Francesco En Una Tira De Jamón En En Una Servilleta O Metí En Una Bolsa Tenga Mi Amor Mire Para Que Comen El Camino Porque Su Marido Es El Que Va A Traer Para Su Casa Para Le Va Traer Para Que Compre Su Blusa Para Que Compre Su Falda Para Que Compre Con Alas O Sin Alas Nocturnas O Matutinas Y Que Usted No Lo Trate Bien Por Favor Que Usted No Lo Atienda Bien Por Favor Que Usted No Lo Trate Bien Que Usted No Lo Atienda Bien Que Usted No Lo Trate Bien Por Favor Por Favor Amor Me voy a Trabajar Va 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 Es que Vas bien Amor Si Espérame Amor Te voy a Trabajar Un cafecito Ahorita Te lo Hago Rapidito Amor Usted Tengo Tu Café Usted Tengo Unos Panes Con Frigota Le Hecho Crema Y Unos Panes Y Te Vayas Se Fue Su Marido Vuelva A Dormirse Pero Ya Cumplió Su De Como Esposo Al rato Su Marido Ya Voy Para La Casa Que Le Llevar A Mi Esposa Porque Agrado Quiere Que Le Llevar A Mi Esposa Ya Sé Lo Que A Le Gusta Un Hot Dog Le Voy Llevar Ya Sé Que Le Gusta Un Shell Taco Le Voy Llevar Mira Amor Que Te Traje Me Estoy explicando Mire Es Que La Mujer No Necesita Decirle Al Marido Que Le Lleve Algo Cuando La Mujer Se Porta Filas No Necesita Decir Lo Me Estoy explicando El Mismo De Gratitud De Agradecimiento Dice Allí En Cocales Platanina Deme Cuatro Plataninas Que A mi Mujer Le Gusta La Platanina Y Digo Aquella Chuchito Chuchito Deme Se Que A mi Mujer Le Gusta Los Chuchitos Y Usted No Tiene Que Estar Ahí Todo El Día Amor Me Vas A Traer Algo Pues Si Decime Que Me Vas A Traer Hombre Usted No Necesita Su Marido Que Le Lleva Se Lo Pone Y Le Va Lleva Platanina Le Lleva Chuchito Le Va Lleva Pan Le Va Lleva Hermano Usted Solamente Hermana Usted Solo Atienda Su Marido Usted Solo Tráselo Y Ese Le Suelta La Billetera Ese Le Suelta Los Billetes Sin Tanto Sin Tanta Cazaca Me Estoy Aplicando Cuanto Jalaban En Nome Del Señor Me Estoy Aplicando Pero Usted No Atiende A Su Marido Trata Mal A Su Marido Ay Dios Mío Su Marido Tiene Un Secreto Donde Guardar La Billetera Onde Usted No La Encuentra Jamás Jamás Pero Usted Lo Trata Bien Usted Lo Atiende Bien Amor No Te Deje Dinero Pero Mira Ahí Debajo Del Colchón Tengo Tres Mil Agarra Dos Cientos Amorcitos Pero Te Encargo Que Solo Dos Cientos Cuanto Quieren Un Hogar Diferente Al que Tiene Cuanto Quieren Una Familia Diferente Al que Tiene Hay Principios Bíblicos Que Van A Cambiar La Mósfera En Tu Haga Hay Principios Bíblicos Que Van A Cambiar El Ambiente En Tu Haga Me Estoy Aplicando Primer Principio Casadas Que Dicen Las Casadas Estén Sujetas Al Marido Maridos Amen A Su Esposa Hijos Obedezcan A Sus Padres En Todo Pero Que Tan Le Da Una Orden La Mamá La Hija Ay Mi Mamá Que Solo Brava Se La Pasa No Le Puede Pedir Nada Que Solo Brava Y Se La Hija Siéntese Mi Amor Siéntese Siéntese Mamá Mamá Siéntese Por favor Ahí Que Se Si Ahí Que Se Quien La Llamas Para Que La Llamas Está En El culto Ahí Déjela Oiga Mi Hermano Mi Hermana Dice Casadas Estén Sujeta Su Marido Sujeta Su Marido Usted Va a salir A Dísele A su Marido No Solo Agarre Camino Solo Agarre Rumbo Maridos No No Sean Groselos Con Su Mujer Amela Respétela Hijos Obedezcan A sus Padres En Todo Padres No Hagamos Enojar A nuestros Hijos No No Implican Le Dice La Mamá A la Hija Te Voy A pegar Pégueme Pégueme Te Voy A pegar Mira Mija Pégueme 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 Está Haciendo Enojar Cuántos Alaban En Nombre De Jehová Me Estoy Aplicando La Mamá La Está Haciendo Enojar El Papá Está Haciendo Enojar Al Hijo La Biblia Dice Que Los Padres No Provoquemos A Ir A Nuestros Hijos Yo Quiero Que Usted Esta Noche Se Ponga Por Familia Que Vamos A Orar Por La Familia Quiero Invitar Al Pastor Que Nos Visita Esta Noche Para Que Nos Apoye A Orar Por Ustedes También Dios Bendiga Nuestro Mano Pastor Que Está Acá Él Escuchó Todo El Mensaje Él Sabe De Que Se Trató El Tema Así Que Yo Lo Dejo Para Que Él Cierre Ahí Con Broche De Oro Muchas Gracias Él Escuchó Todo El Mensaje Así Que Sabe Perfectamente Lo Hablamos ¿Verdad Pastor? Muchas Gracias Dios Les Bendiga La verdad Para mí Es un Privilegio Y un Honor Estar Con Ustedes De Verdad A veces Nosotros Queremos Que Nuestra Familia Cambie Y Pedimos Cambios En Nuestra Familia Pero ¿Cuándo Vamos A Empezar Nosotros A Cambiar Al Final Siempre Pedimos Que Los Otros Sean Y Es Fácil Ver Los Errores De Los Demás Pero ¿Cuándo Vamos Empezar A Creer Y A Confiar En Que Yo También Tengo Que Cambiar Pasen Adelante Por Favor Vean Al Al Final De Cuentas Desde El Inicio De La Creación Dios Ha Querido Tener Familias Unidas Amén El Enemigo Es El Que Quiere Destruir Las Familias La Palabra Del Señor Dice Que Satanás Solo Vino Para Hurtar Matar Y Destruir El Señor Satanás Lo que Quiere Robarle La Paz Robar El Amor Que Ustedes Tienen Como Familia El Pastor Dio Principios La Verdad Muy Importantes Para Que Una Familia Para Para Que Una Para Que Una Familia Pueda Seguir Adelante Pero Yo Creo Que En Primer Lugar Como Padres Tendrían Que Ponerse Al Frente Por Su Familia Sacar La Cara Por Sus Hijo Porque Al Final De Cuentas Ustedes Van A Tener Que Entregar Cuentas Por Los Niños Que El Señor Le Dio Amén Usted No Puede Venir Y Echarle La Culpa Decir Es Que En La Escuela Mi Hijo No Le En En La Primera Educación De Sus Hijo Es En Casa Amén Entonces Hoy Yo Creo Que Todos Los Padres Están A Buen Tiempo Para Decir Señor Mira Yo Me Ejevoqué Tal Vez De Lo Que Predicó El Pastor De Que No Exasperemos A Vuestros Hicos Tal Vez Ustedes Los Regañan Por Gusto Tal Vez El Niño Está Tranquilo Está Quieto Y Ustedes Vienen Y Empiezan A A Decirle A Regañarle A Compararlo Con Otras Personas A Vez Lo Malo Es Cuando Comparamos Y No Capacidad Distinta ¿Por Que No Podemos Decirle A Alguien Mira Tú Eres Tonto Tú Eres Bruto Porque Al Final De Cuentas La Biblia Dice Que Todos Son Hechos A Imagen Y Semejanza De Dios Amén Yo Creo Que El Señor Tiene El Control De La Vida De Ustedes Y Si Este MENSAJE Llegó A Subir El Día De Hoy Es Porque Dios Tiene Un Propósito Porque Dios Quiere Que Las Familias Sean Familias Unidas Familias Distintas Familias Que Quieran Servirle A Dios Pero ¿Cómo Pueden Empezar Esas Familias Poniendo Ustedes El Ejemplo Si Su Esposo No Viene A La Iglesia Cambie De Actitud Cuando Su Esposo Llegue Y La Insulte Usted Dígale Mi Amor Te Amo Créame Que La Dice Que La Blanda Respuesta Aplaca La Ira Y Las Cosas En Su Casa Cuando Usted Empiece A Cambiar Usted En Su Vida Y En Su Familia Van A Haber Cosas Diferentes Pero Tenemos Que Luchar Tenemos Que Perseverar Y Si Tiene Hijo Desobediente Ore Por Él Cuando Esté Durmiendo Y Póngale Manos Dígale Señor En El Nombre De Jesús Tu Promesa Dice Que Mi Casa Y Te Vamos A Servir Y Te Voy A Creer De Que Mi Casa Completa Te Va A Servir Pero Tenemos Que Tener Esa Seguridad De Que En La Casa Todos Van A Servir Pero Primero Tengo Que Poner El Ejemplo Amén Quiero Que Todos Se Tomen De La Manos Quienes Son Familias Por favor Como Les decía Al Final De Problemas Siempre Van Haber Dificultades Siempre Van Haber Pero Si Ustedes Confían En Que Dios Tiene El Control En Que Dios Puede Cambiar La Situación En Que Nada De Lo Que Esté Pasando En Su Familia En Su Economía Se Ha Salido De Las Manos Del Señor Tengan Paz Tengan Paz Porque Al Final De Cuentas El Señor Puede Hacer Milagros Extraordinarios Al Señor Le Importa Su Familia Al Señor Le Importa Cómo Está Su Corazón El Señor Conoce Si Usted El Día De Hoy Vino Con Problemas A Su Casa Y Al Señor Le Interesa El Señor Escucha Cuando Ustedes Vienen Y Le Claman Pídanle Al Señor De Verdad Sabiduría Si Como Esposos Hemos Fallado Si Como Esposos Tal vez Hemos Insultado A Nuestra Esposa Si Les Hemos Faltado Al Respeto Si Les Hemos Dicho Alguna Palabra Hiriente La Biblia Dice Que La Tratemos Como Vaso Más Frágil Como Algo Que Es Más Frágil Que Nosotros Tratémosla De La Mejor Manera Y Si Hemos Cometido Errores Con Ella Pidamos Perdón No Somos Menos Hombres Al Pedir Perdón Al Contrario Cuando Pedimos Perdón Nos Estamos Haciendo A Imagen Y Semejanza Del Señor Y Si Las Esposas No Se Han Sujetado A Su Marido Están En Contra De Lo Que La Palabra El Señor Dice No Quiere Decir Que Ustedes Son Sus Esclavas No Quiere Decir Que Un Día El Esposo Va Tener Que Entregar Cuentas Por Su Familia Entonces Al Final De Cuentas Su Trabajo Es Orar Por Su Esposo Confiar En Que Dios De Desamiduría Y Dice Dimiento A Su Esposo Y Si Su Esposo No Ha Aceptado Al Señor Su Trabajo Es Orar Su Trabajo Es Bendecirlo Su Trabajo Es Quererlo Y Mientras No Venga A La Iglesia Su Trabajo Es Orar Por Él Y Decirle Mi Amor Que Dios Te Bendiga Que Dios Te Guarde Yo Sé Que El Señor Te Va A Tocar Yo Sé Que El Señor Te Va A Cambiar Yo Sé Que El Señor Va A hacer Cosas Distintas Yo creo Que Aquí hay Matrimonios Que Necesitan Restauración Matrimonios Que Necesitan Un Cambio Vivimos En Una Sociedad Machista En Una Sociedad En La Nos Han Enseñado Que Solo Los Hombres Tenemos La Razón No La Biblia Dice Que Ya No Somos Dos Si No Somos Uno Entonces Cuando Tomamos Decisiones Juntos Las Decisiones Van A Ser Mejor Y Mejor Si En Nuestras Decisiones Metemos Al Señor En Todo Lo Que Nos Hagamos En Todo Lo Que Nos Digamos Que Le Clamemos Al Señor Y Le Digamos Señor Aquí Estamos No Como Dos Sino Como Uno Clamándote Señor Porque Te Necesitamos Y Si Hay Cosas Que Usted Cree Que En Su Familia No Han Cambiado Hasta El Día De Hoy Hoy Es Buen Momento Para Que Le Diga Señor Te Entrego Este Problema Señor Te Necesito Mucho Más Que Ayer Te Necesito Te Necesito Necesito Para Poder Vivir Sediento Está Mi Alma Sediento Estoy De Ti Te Necesito Mucho Más De Ayer Te Necesito Señor Te Necesito Te Necesito Para Poder Vivir Sediento Está Mi Alma Sediento Estoy De Ti Te Necesito Mucho Más Que Ayer Te Necesito Señor Te Necesito Te Necesito Para Poder Vivir Sediento Está Mi Alma Sediento Estoy De Ti Te Necesito Mucho Más Que Ayer Te Necesito Señor Te Necesito Te Necesito Para Poder Vivir Sediento Está Mi Alma Sediento Estoy Hoy Y De Te Te Necesito Mucho Más Que Ayer Te Necesito Señor Te Necesito Te Necesito Para Poder Vivir Sediento Está Mi Alma Hoy De Ti Te Necesito Mucho Más Que Ayer Te Necesito Te Necesito Para Poder Vivir Sediento Está Mi Alma Sediento Estoy De Ti Te Necesito Mucho Más Que Ayer Bebe Sediento Estar Siento Estor De De Te necesito mucho más que ayer Te necesito, Señor, te necesito Te necesito para poder vivir Sedienta está mi alma, sedienta estoy de ti Te necesito mucho más que ayer Te necesito, Señor, te necesito Te necesito para poder vivir Sedienta está mi alma, sedienta estoy de ti Te necesito mucho más que ayer Y en el nombre de Jesús el propósito se va a cumplir Estoy aquí porque te necesito Estoy aquí rindiéndome ante ti Misericordia es lo que hoy te pido Misericordia, misericordia, misericordia Misericordia pido hoy de ti Te necesito, Señor, te necesito Te necesito para poder vivir Sediento está mi alma, sediento estoy de ti Te necesito, Señor, te necesito Te necesito mucho más que ayer Te necesito, Señor, te necesito Te necesito para poder beber Sediento está mi alma, sediento estoy de ti Sediento está mi alma, sediento estoy de ti Te necesito mucho más que ayer Te necesito, Señor, te necesito Te necesito, Señor, te necesito Te necesito mucho más que ayer Te necesito, Señor, te necesito Te necesito, te necesito para poder beber Sediento está mi alma, sediento estoy de ti Te necesito mucho más que ayer Señor, te necesito, te necesito para poder vivir Sediento está mi alma, sediento estoy de ti Te necesito mucho más que ayer Te necesito Señor Te necesito para poder beber Sediento está mi alma, sediento estoy de ti Te necesito mucho más que ayer Te necesito Señor, te necesito Te necesito para poder beber Sediento está mi alma, sediento estoy de ti Te necesito mucho más que ayer